Pues la verdad yo no quisiera entrar a la polémica, me queda claro que algunos actores políticos han tratado de politizar el tema de la asociación. Les respetamos sus ánimos políticos, la asociación tiene un fin social y ya habrá tiempo para la política y entonces cuando sea tiempo de la política entraremos a ella y a sus polémicas de manera clara. En este caso se trata de la asociación de una agrupación muy diversa, creo que quedó claramente acreditado, de amplio interés ciudadano, que tuvimos en la misma. Me parece que su composición, una muy rica composición, habla con toda claridad, se expresa más por sí misma que lo que podamos nosotros decir. Y pues lo que les agradezco pues sobre todo es toda la atención que le han puesto a la misma. Me parece que en términos políticos debe de haber seguramente alguna gente preocupada porque vía los distintos partidos políticos interesados en ella. Sin embargo esta es una opción de carácter social.